Muchachos, capítulo 1082 de One Beast. El capítulo 1082 tiene el nombre Vamos a por él. En la portada un pedido de Aoda en donde vemos a Chopper comiéndose las nubes de Zeus confundiendo estos con algodón de azúcar. El episodio inicia con las noticias en el periódico donde anuncian la muerte del vicealbirante T-Bong a manos de la Cross Guild. Sengoku comienza a hablar con Suru en la base de la marina. Ah, Suru, el mundo se está yendo al infierno cada día más. Ahora nos traicionan aquellos que realmente juramos proteger. Esto no lo podemos permitir, dice Sengoku. Suru sabe que las cosas se están poniendo más complicadas y ahora no solo los piratas desean hacerse ricos, sino que también ahora lo harán a costa de asesinatos ya que todos los marinos tienen una recompensa por sus cabezas. Pepe Kingdom ha sido siempre un lugar muy peligroso. La pobreza y el dinero siempre han sido motivos para que estos actúen de manera salvaje. No justifico lesionar de la Cross Guild, pero no hay que subestimarlos. El genio bufón es muy inteligente, afirma Suru. ¿Debemos arriesgar nuestras vidas para salvar a ciudadanos civiles con el miedo de que estos nos claven un puñal por la espalda? ¿Debemos responder a la Cross Guild para poder mantener la moral y la tranquilidad de la marina por todo lo alto? Es más, ¿dónde está Gart? Dice Sengoku, llamando a Hina. Señor, el vicealbirante Gart fue hace dos días a rescatar a Kobe y a Hachinoso. Me parece que se llevó a todos los miembros de S.W.O.R. con él, afirma Hina, y deja Sengoku y Azuru completamente sorprendidos con la boca así. Pasamos a la isla Karaybari, el reino del Yungo Buggy. Muy bien hecho, grita una voz. Muchas gracias por enviarle este dinero a mi familia, dice un anciano, mientras se nos revela que la voz que grita es el mismísimo Buggy. Claro que está más que merecido, desapareciste a un vicealmirante por tu cuenta, así que no dudes que tu cabeza ahora tendrá un precio también, dice Buggy. El anciano que estamos viendo fue el que mató a T-Bone, seguramente lo traicionó, tal cual dijo Sengoku. El anciano, muy triste, dice que es mucho mejor que lo maten a estar sirviendo a otra gente hasta la muerte sin poder hacer nada. Buggy lo mira y le dice, relájate hombre, yo te guiaré por el camino pirata. Los subordinados de Buggy aparecen y le dicen al anciano que no se preocupe porque no son una banda pirata cualquiera, son la banda del Yungo Buggy, autoproclamado como el genio bufón. Buggy se prepara para dar un discurso, pero una persona abre la puerta y le dice que el barco de la Cross Guild está completamente terminado. Cuando Buggy se da cuenta, este barco tiene en el mástil un payaso gigante con espadas cruzadas, y esto lo sorprende mucho, ya que tras él, llegan tanto Crocodile como Mihawk diciendo...